La delantera mexicana, Charlene Corral puso fin a su etapa con el Levante Usted de la Liga Iberdrola tras cuatro temporadas donde consiguió el Pichichi y ser la máxima goleadora de las granotas. Mediante sus redes sociales, Charlene dedicó un mensaje de agradecimiento sin dejar claro a qué equipo podría emigrar. Hoy, después de cuatro años de la mano del Levante Usted, toca despedirme y agradecer de todo corazón al club que desde el primer día confió en mí y me ayudó a ser una mejor persona y jugadora muchas gracias a todos los trabajadores que día a día ayudan a que crezca el fútbol femenino, pero que no solo lo hacen con sus labores diarias sino también con su trato y calidez humana. Todos ustedes fueron un ejemplo para mí, presidente, directivos, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, personas de comunicación, utileros, etc. De todos aprendí algo y me llevo gratos recuerdos. Por último, gracias a la afición por hacerme sentir como en casa. Llevaré en mi memoria esos cánticos y apoyo incondicional, seré en parte del escrito que dedico. La jugadora no dejó claro cuál será su destino, hace una temporada en el Atlético de Madrid buscó hacerse de sus servicios, así como equipos de Alemania, Inglaterra y Holanda, por lo que será en los próximos días cuando se sepa el siguiente futuro de la goleadora que apunta a ser compañera de su compatriota, Kenti Robles con las colchoneras.